A los pies está el mundo si me agarraste la mano con los ojos cerrados Es un amor tan puro que se siente en los labios Un beso realizamos para enseñarte lo que siento Las letras no alcanzan, no bastan Acariciarte es mi deseo, las horas no alcanzan, no bastan Y if I tell you, eres mi todo amor, tú sabes que no será suficiente Hay que pedirle adiós above, some way, somehow, que te muestre Y if I tell you, soy tu príncipe, no rechaces lo que sientes A los pies está mi amor por ti, te cuidaré para siempre Música Mi amor corre más, allá de la vista del mar eterno Tú caíste del cielo y llegaste a mí